Hola, me llamo Rana y esto es Rana Vlogs. Bueno, el día de hoy como pueden ver no es ni mi tercer video ni mi cuarto video, es mi primer video. Como pueden ver, este es mi cuarto, voy a grabarles desde la comodidad de mi cuarto. Y mi canal va a tratar acerca de cosas como story time, juegos y bromas. Y si llegamos a los 100 likes muy pronto, más o menos en una semana, o en mi décimo video voy a estar haciendo mi otro canal de YouTube, que va a ser de bromas. Y también los videos que yo voy a hacer son lunes y viernes, son los días, y voy a subirlos los lunes y viernes. Así que, si es que tú te quieres unir a esta bonita familia, dale like y suscríbete. Dale like, pero si no, la hueca te va a dar las patas de la noche. Y esto, los videos que yo voy a hacer van a ser muy seguidos, son los lunes y viernes. Van a ser como muy divertidos, van a ser de juegos, abriendo regalos. Dale like y suscríbete. Gracias.